Hola y bienvenidos a nuestra segunda semana de módulo Visión de Negocios en Salud. En esta segunda semana vamos a poder revisar qué es ser un gerente en los servicios de salud y qué es ser un líder en los proyectos de salud. En la medida en la que cada uno de nosotros es capaz de crear una idea de negocio, de diseñar un proyecto de negocios en salud y de llevarlo a la práctica en nuestro mercado, es importante ser un buen gerente de nuestro propio proyecto. Hay muchos libros respecto a la pregunta ¿Cómo ser un buen gerente en salud? Pero la verdad, sea dicha, es que la respuesta puede ser muy ambigua. Lo importante es tener claro que el ser un gerente en salud es un aprendizaje continuo, que uno no nace siendo gerente y que no necesariamente el título de gerente ya me da todas las facultades para poder hacer una buena gestión dentro de la organización que estoy dirigiendo. Necesitamos tener clara la visión de nuestro negocio, hacia dónde queremos llegar, cuál es el horizonte al que queremos ir y creer en esa visión. El objetivo, al final del día, como dijimos en la semana anterior, no necesariamente es un rédito financiero que va a ocurrir como cualquier proyecto de negocio bien diseñado, pero el espíritu esencial del gerente tiene que ver con trascender a través de mi propuesta de valor en el mercado donde estoy compitiendo. Y trascender tiene que ver con transformar la experiencia del usuario o del cliente, que en este caso en especial en el mercado de la salud, el cliente es el paciente. El activo más importante de una organización y de una organización en salud es su gente, son sus colaboradores y el buen gerente tiene que tener eso claro. No puede hacer las cosas solo, no puede lograr los resultados solo. Es importante el qué, pero también es importante el cómo. Y el cómo tiene que ver con el proceso que el gerente cuida para llegar a obtener los resultados. Y el cómo tiene que ver con cómo este gerente gestiona sus recursos, que pueden ser financieros, estructurales, materiales, logísticos, etcétera, pero que también tiene que ver con la gestión de su gente, de sus colaboradores y de su equipo de trabajo. Ahora bien, una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿un gerente siempre es un líder? O podemos preguntarlo al revés, ¿un líder siempre es un gerente? Y la respuesta, que también está expresada en muchos libros que han hablado sobre este tema, puede ser que no, puede ser que un gerente no siempre sea un líder. Es decir, ser gerente y ser líder no es algo que se garantice con el simple hecho de tener el título de gerente de mi organización. Yo necesito desarrollar mis capacidades como gerente, pero también necesito desarrollar mis habilidades como líder. Y en ese orden de ideas, el liderazgo en salud es importante, porque nos permite transformar nuestro sistema a través de la visión que yo estoy teniendo, como dijimos hace un momento, de la propuesta de valor, y cómo esa propuesta de valor va a ir en beneficio del mercado en el que yo estoy compitiendo. Recordemos que en salud, el mercado en el que yo estoy compitiendo, tiene al paciente en medio, tiene al paciente como centro de todos nuestros esfuerzos. Cualquier proyecto de salud que yo emprenda, cualquier idea de negocio que yo emprenda en salud, tiene que ver con beneficiar finalmente a este tipo de cliente en especial, que es un paciente o es una persona sin enfermedad que está buscando su bienestar. Desde ese lugar, uno crea un proyecto para trascender. Entonces, al final del día, uno puede ser un muy buen gerente, pero necesita al mismo tiempo desarrollar otras capacidades de liderazgo en las organizaciones de salud. Y este liderazgo en las organizaciones de salud, tiene que ver, insisto, con la palabra transformar. Y tiene que ver con esa visión de transformar la salud de nuestro país, la salud del mercado en donde yo me estoy desenvolviendo. Y necesita compromiso, compromiso de este líder con esa visión y que no es el horizonte a mediano o largo plazo. Al final del día, lo que un gran líder busca es el bien común. No solamente su beneficio económico o el beneficio económico de su grupo que es dueño de la idea de negocio, sino lo que busca es trascender a través de lograr el bien común. Y en este caso, el bien común significa más salud para nuestra población, para nuestro mercado. Más bien estar en términos de recuperar la salud que se ha perdido, en términos de rehabilitar, en términos de curar, en términos de prevenir. En salud, el bien común necesita siempre estar centrado en el paciente. La pregunta que nos podríamos hacer en este módulo es ¿Has pensado en qué tipo de líder ha sido hasta este momento de tu vida? ¿Has pensado en cada uno de los ambientes donde te has desarrollado? En la universidad, en la sociedad, en los proyectos que hayas dirigido. ¿Qué tipo de líder ha sido? ¿Cómo te percibe la gente? Y si fueras a emprender a partir de este curso tu propio proyecto de negocio, la gran pregunta sería ¿Qué tipo de líder te gustaría ser? Entonces, nuestras principales conclusiones de este módulo son ¿Un gerente en salud gestiona los recursos de la organización? Sí. ¿Y busca los resultados? Sí. ¿Y se preocupa por el qué? ¿Qué voy a lograr? Pero también, un buen gerente cuida el proceso. Y eso es el cómo lo voy a lograr. Ser gerente no garantiza ser líder. Pero ser líder es clave para llevar y transformar a todo el sistema de salud y llevar a la organización al éxito. La visión y el compromiso con el bien común es el espíritu del líder. Y ese bien común en el mercado de la salud tiene que ver necesariamente con el beneficio del paciente. Gracias nuevamente por habernos acompañado en este módulo. Y nos vemos en el siguiente.